En una canta entre almohadas pequeñas Nos amamos sin prisa hasta el amanecer Con el alma desnuda nos perdimos en el tiempo Nos amamos desde que esa luna Hasta el amanecer Mis manos recorrieron todos los caminos Que en tu mundo día por jocer Más allá del abismo fuimos Más allá del amor Dejando atrás el cuerpo dentro del corazón En una cama blanca entre almohadas de plumas Nos amamos desde que salió la luna Hasta el amanecer Hasta el amanecer Mis manos recorrieron todos los caminos Que en tu mundo día por jocer Más allá del amor No fuimos más allá del amor Dejando atrás el amor Dejando atrás el cuerpo dentro del corazón En una cama blanca entre almohadas de plumas Nos amamos desde que salió la luna Nos amamos desde que salió la luna Amando hasta el amanecer Hasta el amanecer En una cama blanca entre almohadas de plumas Hasta el amanecer Hasta el amanecer ¡Gracias!